Mi pregunta para Mauricio Macri es qué política utilizará tanto en salud como en educación, que quizás fueron los puntos más flojos de su gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Mi pregunta para Daniel Scioli es cómo hará para lograr que los hinchas visitantes vuelvan a las canchas, ya que lo prometió varias veces durante la campaña.